y esto me remonta a mis años de secundaria como ya les he contado anteriormente yo la verdad tuve muchos problemas en la secundaria desde problemas con maestras que me deseaban sexualmente cosa que es perturbante obviamente jamás fui de rajón este digo quién lo haría pasar por situaciones vergonzosas que le fueran a decir a mi madre situaciones de las cuales pues la verdad me daba mucha pena y otra esa característica que normalmente se tiene cuando se es joven tener una mente bien pendeja y hacer de esto su chingada madre y valerte gorro cualquier cosa entonces a todo esto quiero decirte que había un cabrón que le apodaban el barrabás nos hicimos amigos prácticamente en el primer año de la secundaria para tercer año para tercer año éramos prácticamente este caín y abel éramos batman y robin lorenzo y pepita este el chavo y kiko no 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 güey que no hicimos de desmadres en la secundaria este cabrón tenía los mismos pensamientos si no es que incluso ideábamos idioteses debido a nuestro alto coeficiente intelectual oye esa mamada güey uña y mugre calzón y caca este basura y este como se llama y bad bunny este mierda y este y reggaetón prácticamente es lo mismo nepe y huevos exactamente güey pipo y pepo bueno así se llaman los míos no sé los de ustedes rubius y hueva ándale güey viruta y capulina ándas cabrón pita y diez megma correcto pues bueno la situación es que este se nos ocurrían mil estupideces en la secundaria vivimos experiencias verdaderamente aterradoras la vez que por error y si créanme chicos fue por error terminamos en el baño de mujeres uy sí claro recuerdo muy bien viéndole las tetas y las nalgas a nevi y a este cómo se llamaba la otra chica leticia creo que se llamaba verdaderamente dantesco pero bueno este bueno no ni tan dantesco era algo que pues normalmente ocurriría siendo un idiota bañados en miados cabrón es un día se las voy a contar porque terminamos orinados de orina de mujer una experiencia horrible pero ya les platicaré entre tantas estupideces creo que una de la que me salve fue el día de la expulsión y posterior regreso victorioso de este compañero llamado el barrabás este cabrón recuerdo ese día como si fuera ayer porque realmente o sea yo yo no supe del problema güey o sea te lo juro que yo estaba afuera porque había cosas que él hacía y que después me platicaba pero yo no quedaba así como que diciendo güey porque estás haciendo esas mamadas güey y luego este no me avisas cabrón entonces qué pasaba a ver un día después de haberme ido de pinta como tres días tres días seguidos me fui de pinta llevo yo bien quitado de la pena güey así güey bien pinche valeverga güey con mi mochila mis tres libros que llevaba nada más mis dos cuadernos cuando tenía este ocho asignaturas ese día güey así de plano me valía madre güey bueno pero en esta situación yo llego todo el mundo se me queda viendo en el salón y yo así de que qué pedo pero así güey todo el mundo me siguió con la mirada hasta que agarré y me senté y yo qué pedo no te enteraste dije qué güey te anduvieron buscando achinga quién el director y el presidente de la asociación de padres de familia ¿Y a mí? ¿Y a mí por qué? Dice, pues, ¿no supiste lo del Barrabás? Y yo, ah, cabrón, de veras ese güey, ¿dónde está? Se me salió del bolsillo. Digo, ¿dónde está ese güey? Se fue expulsado un mes, cabrón. Ah, chingá. ¿Y por qué? ¿Cómo que no sabes, güey? Si tú estabas metido en ese desmadre. Y yo, ¿yo? ¿Metido en un desmadre? ¿De qué? Güey, nadie podía creer que yo fuera a sentarme allá. Todo mundo me hacía expulsado, cabrón. Pues, güey, ¿te quedas qué pedo? ¿Cómo? Pasa las primeras tres horas y hay un break de quince minutos. Fui, agarré, salí, fui al baño, me aventé una miada, salgo. Y veo a las niñas de primero, de segundo y de tercer año pasando así cerca de mí. Y cuchicheando, güey. Y se quedaban, ¡ah! ¡Va tarde, cabrón! ¡Ah! ¡Va tarde, cabrón! Y había otras que... ¡Ay! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, cabrón? Dije, ¡ah, chingá, cabrón! No me bañé, ha de ser mi nueva fragancia. O a lo mejor estoy transpirando, este... ¿Cómo se llama? Hormonas sexuales, güey. Yo, ¡ah, cabrón! Pues, ¿qué pedo? Y güeyes que pasaban y se me quedaban viendo así como diciendo... Luego, luego, pinches hipócritas, hijos de puta, de veras. O sea, hoy pinche bola de violadores sexuales, bola de mierdas ojetes. Precisamente pinche bola de pervertidos mierderos que son hoy, güey. Y en ese momento, ¡ay, güey, no! Yo no hubiera hecho lo que hizo ese güey. Pero yo no sabía qué. Mira, Susi, ese es el famoso tripié. ¡Ándale! Susi, el famoso tripié ahí va, güey. El tripié humano. El hombre del garrote este vivo, cabrón. Y yo... ¡Chinga, qué pasa aquí, güey! No, así estuve toda la hora del recreo, cabrón. Salgo así, yo me bajo así al pinche recreo. Voy hacia la cooperativa. Y haz de cuenta, güey, que todos empiezan a abrir así, güey, para dejarme pasar y estar hablando a mis espaldas, güey. Y yo... No, pues sí, ya me sacó de pedo, güey. Y en una de esas, cabrón, que veo al pinche Pensamens, güey. Le decíamos así a un cabrón. Era la puta rata de laboratorio. Era el clásico personaje de anime. Una chingaderita de 1.10. De lentes. Que parecía pinche ratita, güey. Y el güey, o sea, era el aplicado del salón. Y va pasando, güey, y le digo, a ver, espérate, cabrón, ¿a dónde vas? Y que lo agarro así al güey y dice... A ver, güey. Le digo, pásate acá. Y lo pongo así al güey. A ver, ¿qué está pasando, cabrón? Platícame. Y dice... No, mi dragón, ¿cómo que tú no sabes, güey? Decía el güey... ¿A poco no te enteraste? Pues tú estabas ahí metido. Digo, ¿de qué estás hablando, güey? Yo ni siquiera vine en tres putos días, cabrón. Ah, no mames. Ah, sí es cierto. Dice, pues... Güey, te platico a la hora de deportes, güey. Puta, nos tocaba deportes a las 7 de la noche, cabrón. Pues ahí está, güey, esperando a la pinche puta rata esta del laboratorio, cabrón. Y pues bueno, güey, ya agarra. ¿Y cuál, güey? Ah, espérate, güey. Estaba, estaba justamente esta niña llamada Nelly. En una pinche cerra, cabrón. En una cochinota, cabrón. Se sienta atrás de mí. Camina así. Y yo así, pues qué buen pedo, ¿no? Y me dice... Me hace... Levanto la mirada, así. ¿Qué? Y pasa con la blusa... La blusa desabotonada, güey. Y me enseña un pezón. Y todavía me cierra el ojo. Y me hace... Güey, yo me quedé así, güey. What the fuck? O sea, sí sabía que era medio cabroncita, pero... ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Güey, yo me tenía que enterar qué había pasado, cabrón. Pues bueno, güey. Pues ya que me agarro al pinche... Estaba el manzano. El manzano era un güey que traía los dientes de fuera, así. Parecía pinche este... Chale el güey. Parecía chino. De esos de caricatura. De esos de los que normalmente sacan un... Un estereotipo. Así con los pinches dientes de fuera, güey. Moreno el hijo de su pinche madre, güey. Este y la pinche ratatúila, güey. Ah, y me traje al ozono. Al ozono. El ozono, güey. Era un cabrón. ¿Sabes a quién se parece, güey? Busquen ustedes en los personajes de Snoopy, de Charlie Brown. Busquen ustedes uno que sale todo mugroso, güey. Así que sale así con su... Con su pinche chicadera así, güey. Que sale así con su pinche mugre. Así todo su polvo, el cabrón. Ustedes lo han de conocer, güey. Y este... Y este cabrón se me juntan en el hasta bandera, güey. El que sale con rayas de mugre. Ese, güey. Ese, cabrón. Era el timitorno, el negro, güey. Ándale, güey. Sale con muchas rayitas, el güey. Sí, ese buto, güey. Ese, güey. Cagado, güey. Así, cagadísimo. Y agarra... Y se juntan los tres cabrones, güey. Y me dice el pinche... Güey, no mames, del otro, güey. Sí, güey. Pues, ¿cómo que no te enteraste, güey? Dice, pues, no. Pues, acuérdense que yo no vine, cabrón, a ver. Dice, ah, bueno. Dice, te platico. ¿Tú sabías que el pinche Barrabás le quería llegar a una niña de primero? O sea, pedófilo el hijo de su pinche madre. ¿Sí? O sea, de primer año. Una morenita, así, está guapetón. Y agarra allí empezando a hacer memoria. ¡Ah! Sí, ya, ya me acordé la de primer año. Sí, 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 la que va en el A. La niña modosita esta. Este, demasiado virginal para mí. O sea, para mis cosas perversas, güey. Pues, bueno. Este cabrón... Ah, porque déjame cuento una característica de Barrabás. Barrabás, desde el primer día que entró a la escuela, el güey ya tenía pelo en pecho, los pinches brazos llenos de bello, y traía bigote el hijo de su puta madre, güey. Ya traía bigote. Güey, era un niño con bigote, güey. Veo yo la fotografía donde estamos los dos de cabrones, y digo, hijo de tu pinche madre, le digo, no mames, güey. Eres un niño con bigote, cabrón. Ya estaba bien calado el hijo de su pinche madre, güey. Yo, no mames, cabrón. Pues, bueno, así le gustaba cierto tipo de niñas. Y este cabrón, pues, de alguna forma empezó a tirarle a la morra que, pues, quería con ella. Pero, güey, íbamos en tercer año, güey. Estábamos clochando con cabronas de preparatoria y con viejas bien curtidas de tercer año de otras escuelas, güey. Y a este pendejo se le ocurre tener algo puro, sincero, como tú le quieras llamar, güey, con una chamaca de primer año. Yo me acuerdo que el güey me decía que le mandaba y le escribía notitas. Digo, güey, te conozco, hijo de tu pinche madre. Sé que eres un puto cerdo y no sé de dónde sacarías poesía principesca como la mía para enamorar a una niña de primer año. Pues, bueno, yo me quedé en ese pedo. Me cuentan, o sea, hasta donde se supo el chisme, me cuentan que el día en que fueron por ese cabrón habían mandado llamar a la patrulla. Estaban los agentes ahí, el director, el subdirector, el prefecto. Prácticamente todos los maestros estaban ahí cuando fueron por este cabrón. Y yo, qué pedo, pero ¿por qué, güey? Ah, porque le había mandado una carta a la chamaca. Y esta chamaca le fue a decir a su mamá lo que le habían escrito en la carta. Su mamá, ni tarda, ni perezosa, agarró, fue a la escuela y pidió la intervención de las autoridades. Pero no sé por qué salió a relucir mi persona. Dijeron, no, es que falta otro cabrón aquí. Ah, chinga, el drag. Y ese güey, ¿por qué? Porque siempre anda con este cabrón y estoy casi seguro que este güey le dijo a este cabrón lo que planeaba hacer. Y además todo el mundo lo conoce porque es un pinche pito fácil. Verga, güey. Se armó, dicen, que la escuela estaba hecha un virlote, cabrón. Porque solamente se habían enterado por rumores lo que decía la carta. Que prácticamente este güey se le había insinuado de forma sexual a la chamaca. Y pues la chamaca se quedó, qué pedo, güey. O sea, ella tan jovencita, virginal, toda inocente. Y este un pinche puto cerdo marrano incorregible, cabrón. Decían, decía la leyenda que yo era el que había creado la poesía tan sexualmente implícita y que este cabrón la había escrito. Porque en la pinche vida hubieran argumentado que alguien tan idiota como él tendría la facilidad estriónica de escribir. Tendría la facilidad o el don epistolar de escribir una carta como la que escribió este cabrón. El marqués de drag, exactamente. Y yo, ¿qué pedo, güey? Afortunadamente, el hecho de que yo hubiera faltado esos tres días, fue como que la bocanada no me la hubiera yo acabado, cabrón. Todavía me fue a buscar un, este... Creo que me fue a buscar el jefe de grupo del salón de la chica. Porque la chica ya no fue. Y este... Y me platica la historia, güey. Y me dice, güey, es que esto fue... Yo me entero de la carta hasta después que regresa este cabrón de la suspensión. Tenía explícitamente prohibido acercarse, escribir o hablarle a cualquiera de las niñas, ya sea de primero, segundo y tercero. Ahí se acabó este güey en su vida social. Y bueno, dentro de la escuela. Que por cierto, yo no entiendo cómo Ana le gustaba a este cabrón así. Bueno, misterios de mujeres. Pero bueno, eso es otro pedo. Este... Güey. Cuando llega este cabrón y le digo, ¿qué hiciste, hijo de la verga? Sabes que me acabo de coger a Nelly, cabrón. Se me insinuó y prácticamente fue en el puto salón, cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? O sea, yo todavía reclamándole que creían que yo era el de las poesías puercas. Y le digo, cabrón, ¿qué fue lo que escribiste? Pues no me dijo detalladamente toda la pinche marranés que le había escrito. Que deseaba mordisquear sus rosados pezones. ¡Qué hijo de tu puta madre! Que deseaba deleitarse con su lengua las partes más privadas de su punto G, güey. Le digo, no seas hijo de... ¿Cómo le puedes escribir? Es una niña de 11 años, cabrón. Bueno, teníamos 13, güey. 13 años. Ya estábamos por salir de la... ¡Hijo de su biche! ¡No! Espérate, güey. Cuando me doy cuenta por qué me estaban buscando. Porque le dijo a la niña en la carta que esto no hubiera sido posible si su amigo no lo hubiera inspirado a través de su verbo, de su capacidad intelectual de poder referirse a estas palabras para tenerla entre sus brazos. Hijo de tu... Hijo de tu... O sea, a mí me marcó el hijo de su pinche madre, güey. Y ya no se me quitó ese estigma, cabrón. No, qué de poeta, poeta, ni qué pinches... Güey, sí, 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 admito. Admito, era un promiscuo. Yo sí, güey. Pero, güey, yo tenía límites. Yo tenía un límite. Había una raya que yo no podía pasar. Este cabrón se la aventó chingue a su madre, cabrón. O sea, no mames, te lo juro, cabrón. Le digo, Juan, que no estás... Todo niño es promiscuo. Todos, güey, todos. Te quemó... ¡Me quemó el cabrón! Güey, le digo, todo lo que yo te contaba, cabrón, no era para que lo pusieras en un pinche puto libro, cabrón. O sea, es que yo... A veces pasaban las compañeras y yo luego recitaba un poema de lo hermosas que eran, güey. Y obviamente, en esas conversaciones, a veces, mi poema era demasiado lascivo, güey. Porque así era yo. Así era drag. Tiempo después me daría cuenta que esa no sería como que la solución ideal, pero yo continuaba con eso, ¿no? No, y todavía lo hago, cabrón. De vez en cuando se me vienen cosas a la mente, güey. De escribir este tipo de poemas, de cosas que van acorde con la belleza de una mujer, pero ya no me gusta tanto decirlas porque, pues, obviamente, pues ya me veo cochino, güey. Ya, digo, ya estoy grande, güey. Sí, ya me veo cerdo, güey. Pero, Dios, ahí están los... Yo le llamaría los versos perversos de drag, ¿sí? A lo mejor algún día los escribo en mis memorias, güey, para que ustedes se... Era... No, es que poesía erótica no es la palabra correcta, güey. Era poesía lasciva, lasciva sexual violenta. Pa' pronto. ¿Te acuerdas del chismógrafo, drag? ¡Oh, otra, güey! ¡Ota! Esa del chismógrafo, güey. Luego te voy a contar lo que puse en uno, güey. Y ese sí casi termino yo expulsado. Pero esa... Es otra historia. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.